Esquivel que se va a meter en la área, esquivel que mete Sérgio Estradela Golazo, golazo de Guillermo Nicolás Estradela Golazo de la escuadra de Isidro Metapar, excelente jugada de tira y parada Dejando en el camino a todo, que tiene un gran jugador de Estivel El centro peor y la detenición de Guillermo Nicolás Estradela Hace que sea un fútbol letórico en la cancha del Estadio Metaparejo Para poder arreglar su revendimiento al escuadra de Isidro Metapar ¡Vamos a Luis Sánchez de la Vierta!